¡Suscríbete al canal! Aquí el mejor es el enchilado Alfon009 es un malo de mierda Ya nos flamea desde el principio Ya ves, ya ya Es con vuestro vocabulario de PC Que yo no controlo PC Flamear es... Ya, ya, insultar, eso sí que es lo que es ¿A dónde vamos? ¿A las tres casas de esas que está allá? Bueno, a ver, ¿cuándo tiramos? Ya, ya, ya A ver, creo que hay armas nuevas Y mazo de mierda Sí, 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 he visto los coches nuevos Eso sí que me ha molado Yo he visto la moto con sidecar Pero de color naranja Sí, luego hay un mamotreto de avión O sea, avión de coche Vamos con un par de personitas Con un par, creo que ya... Vale, sí La verdad que yo escojo... Bueno, con un par, sí, sí, con un par Yo no miro a la palabra Con un par Me cago a la puta Eh, eh, qué chulo ¿Visto que se ve la sombra? Sí Vamos a ver Mira, tengo pipa Va, 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 hay dos ahí al lado, eh Ojo, cuidado Bueno, si lo coge, si lo coge Que no lo coge Esto apenas va lagado, ¿verdad? ¿Quién es este? Ah, vale, eres tú Vale, va un poquito largo Uy, 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 uy ¿Y este revólver, tú? Bueno, un poco lagado Eh, teníais... Teníais alguien ahí atrás, eh Ojo, cuidado Tú, me va tirones, tú Uy, tengo arma Me encanta Vamos Bueno, si la coge No, no, tengo miedo Tú, esto me va lagadísimo, tío Tú, que no puedo coger las cosas, tío Vale, o sea que esto es de servidor, ¿no? A ver, vamos a matar, vamos a matar, joder Vale, eh... Tú, tú, tú Espera, te voy a pillar una escopeta Vale, ahí voy por aquí atrás Vente, Saito Sí, sí, sí Vamos a pegar Voy, 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 voy ¿Dónde está? No sé, vamos a... Creo que he ido por aquí Eh, está aquí arriba, está aquí arriba Ha bajado, ha bajado aquí Dime que le estoy No le da ni uno ¡Viva! Le he dado, le he dado Pero estoy todo jodido ¿Dónde coño están, tío? Aquí, aquí, aquí ¡Oh, no! Me ha tirado, me ha tirado ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, Alfon! ¡Vamos, Alfon! ¡Vamos! Que nos va a rematar ¡Vamos! ¡Ahí está! Vale, he dicho que era el malo Pero en realidad es el bueno Nada, es irónico Es el malo, es el malo ¡Tú, que nos van a matar otros! ¡Ah, toma el por culo! ¡Vamos! Bueno, les he jodido la primavera Buen team, chavales Algo es algo A ver quién nos ha matado La cámara de asesinato ¡Eh, tío! No lo he visto, es verdad Exagerado A ver, a ver Nos ha matado un pavo con... Con una escopeta Lleva, si no Sí, con la escopetini Con la escopetini Tú, Mario Me sale que estás en la base No, no, no Estoy en el avión, loco Sí, sí Pero me sale en el mapa Que estás en la base Ya, pero porque Puedo hacer un montón de cosas A ver ¿A dónde vamos, tío? Hacienda del patrón ¿Dónde está la hacienda del patrón? Vamos a la hacienda del patrón, loco ¿Me da tiempo? ¿Estoy en el avión? Eh, sí Bueno, espérate Que hay que esperar a Alfonso Entonces no Entonces no Vamos a la bendita A la bendita Tú, vamos a Impala Vamos a Impala Impala, va, Impala Impala, Impala Yo luego veré Yo iría a la P de Impala Venga, Alfonso Puerto Paraíso Hostias Tres Tres Uno Venga, vamos a ir Que joder, funcionar What? What? Si me ha salido otro fin Joder, Alfonso, tío Y bueno, si tu muñeco es listo Agarras un cohete como el tuyo, hermano Si tu, si tu, eso Si tienes que decir yo Si tu muñeco es listo como el mío Se tirará solo Y vendrá con nosotros Como hace el mío Cuando se me desconecta Quiero que estoy yendo a Impala Creo y solo creo Vale, sí ¿Y tenemos Peña? No lo sé Pero que te me has quedado bloqueado Y no tengo el marcador, eh O sea, te voy a disparar seguro Hostias Claro, yo ti tampoco No sé si eres tú, eh Solo estamos bajando dos Ah, no Sí que te veo, sí que te veo Pero el marcador yo a ti no te lo veo O sea, que te voy a matar Estás debajo de mí De hecho, voy a aparecer aquí contigo Es que te voy a matar seguro, tío Tío, pues no me mates Mira, soy el que está cayendo por aquí No me ves el marcador ¿Qué? No me ves el marcador, en serio No, no, no Oye, va muy bien el juego, eh Te lo prometo A mí me va como el puto culo, tío No, no lo he dicho de coña La verdad que es lo peor A mí me va bastante bien A mí también No, a ver Antes me ha dado mucho Eh, pistola Joder O sea, ahora mismo me va a 140 A mí a 48 Bueno, así que así A ver, pero porque estoy en ultra Podría bajarlo un poquito ¿Te disparo? Eh, hostia Si tengo el juego silenciado Aracacelar y... Ah, ¿allí está escopetita chiquitita? ¿Sabes que es una pistola? ¿Es que esto es una pistola? Este muerto Este muerto Wind 49 Vale, sale... Sale... Es el símbolo distinto O sea, que me toca más oca, ¿no? No, mira, por lo menos así van viendo Diferentes zonas del mapa Espérate Directamente No, 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 tío Aquí todo por... Todo por el canal, chaval Hay que... Tienes que hacer otro 360, tío Si no, no puedes... Si no, no puedo A ver De hecho, todavía no habrán visto ni el parkour Vamos a hacer un poco de parkour Sal Por la ventana, hombre Una ventana al lado, hombre Calla Estaba... Uy, como... No tenía nada, ¿eh? Estaba ahí, delante, justo Donde estás corriendo Mira, ha Ah, pues no, no he hecho parkour Mira, entra por la ventana, ¿eh? Como un puto loco Esa ventana, te estás mirando Pero, uh... Vámonos Parkour como estilo de vida Ha Uy, creo que te ha escuchado, ¿eh? Tío, pues que me escuches Y lo que quiero es que me mate Detrás, detrás, detrás Eh Eh Uy ¿Por qué no dispara? Ah, porque se han disparado las dos a la vez Matadme, matadme Tío, te lo estoy poniendo a huevo Hola 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 ¿Qué? Tú, este hombre es estúpido Encima le van a matar ¿Pero qué hace? Tú, que arma más guapa lleva Pero, ¿y este hombre? ¿Son del mismo equipo? Ah, que son del mismo equipo ¿O no? Qué malo es Tú, pero Malo, malo Malo, malo Por favor Ha dejado de dispararlo yo Ya, mejor no sigo Que me estoy gastando aquí balas a lo tonto Tío No, joder Vale Eh, eh Me sale el avión parado Sí, sí, a mí también Vale, ya está, ya está Ya arranca, ya arranca Venga, vamos a la hacienda del patrón Pero, ¿por dónde vamos, tío? Yo nunca me entero por dónde vamos a salir No, yo tampoco Si es que este mapa no vale Es que este mapa no te lo conoces, tío ¿Dónde está la hacienda esa? Eh... Vamos a la bendita, güey No lo veo Cráter eso, eh ¿A dónde queréis ir? A la bendita Tú, tío, Alfonso, aquí Ay, pero esa no es la hacienda del patrón No, ya, pero bueno No, la hacienda del patrón es acá ¿Vamos a ir al patrón o qué? A ver, a ver No sé dónde está ¿Dónde está pingalo? Que no Vamos a la bendita, la bendita, tío Quiero ver la bendita Yo quiero ver todo el mapa, en realidad Ah, vale ¿Y te imaginas que ganamos antes? ¿Cuándo nos tiramos? Eh, tres Uno Ya está Vamos Voy a poner el sonido Es verdad Es mucho menos ruidoso este avión, eh Ah, yo pensé que era porque lo tenía bajito Sí, yo lo tengo bajito también Me lo voy a subir No, no, no Es como un meteorito Vale, caemos como mínimo con dos tíos Pues es un avión estrellado esto Oye, hay un pavo que está cayendo ya Sí, sí, esto Lo de la bendita ha sido una cagada, eh Sí, sí, ha sido culpa Culpa de Alfon009 Eh, hay fuego Ala, qué guapo, ¿no? Mierda, mierda, mierda Estoy cayendo justo con uno Yo caigo contigo, Mario Ese es el boom Se las cae en la ropa Eh, no Se ha quedado, se ha quedado Se ha quedado Venga, ábrete puerta Mierda, se me ha... Toma, toma, toma Toma Viene otro, viene otro Son dos, son dos hotos a mí Son dos hotos a mí Voy para allá, voy para allá Ah Ah Ostras, si tiene una off Alfonso, voy a por ti Sí, vente que tengo una pistola Vale Entro yo en esta casa Tengo una off No lo sé, no lo sé Me han dejado Ahí hay uno, ahí hay uno Con una pistola, creo, además Alá, alá, alá Me ha tirado Vaya tirón Sí, sí, sí Es el fucking server Tengo miedo, eh Está aquí Vale, vale Tengo una OMP Estos chavales Se van a... Se van a cagar Yo tengo lag No sé que tendréis vosotros Y lo que tengo es poca vida Tienes un tío ahí, eh, Mario Al lado del coche El coche naranja, ¿lo ves? No, no, no Si estoy dentro de una casa Dios No es normal Como he huido, eh A ver What the fuck Vaya pedazo de tiro Me ha pegado alguien, tú Sí, sí Creo que están a mirar ¡Hombre! A tomar por culo ¿Te has cargado alguno? Sí Sí, aún no ¡Mierda, mierda! Corre, corre, corre Ah, que es que ahora sale arriba a la derecha Está un tío con una escopeta, tú Corre, corre, corre Es que yo no sé salir de esta casa Dos, dos Hay dos fuera de donde estoy yo Joder, chavales Es que yo no sé salir de esta casa Va, espérate Mario Voy, 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 voy por allá No me está viendo No me ha visto No me ha visto Te tira una granadita por ahí Vale Me has tirado a la mierda A puta granadita Oye, que hay otro más Que sí, que hay dos aquí O tres Dos Venga, Alfonso Que ahora ya mi vida Está bajando rápidamente Si entras por la ventana esta Y me reanimas ¿Qué? O por la puerta de detrás Pero ten cuidado, ¿eh? Alfonso He tirado uno Saito, tío Entra por la ventana Ah, vale Que estás disparando Vamos, vamos Alfon, tú cubre Cubre, cubre Sí, sí, sí Bien, chavos Bien, tío Me he quedado Torra ya, tío Es que no estoy acostumbrado todavía A disparar de una bala Rollo Pensar que tengo un subfusil Y disparar de una bala ¿Tienes vendas? Sí, tengo vendas Toma Toma, Mari Aquí también hay vendas Cuidado, cuidado Tienes un tío enfrente Ah, ah, ah ¿Quién está muerto? Joder Espérate, yo tengo que curarme un poquito Yo no se importa que me cura un poquito Toma, hijo de puta Te la he liado, cabrón El cabrón con una puta pistola O sea, con una puta escopeta Y le he matado con la pistola Madre mía, bueno Oh, oh, oh No sé de dónde Yo me estoy curando Yo no te puedo reanimar ahora mismo Estoy buscándole Como canto, madre mía Soy la puta Vale, tengo mi hermano Con una ballesa Ahí va, con ballesa Yo también Vente para atrás, Alfonso Vente para atrás Ya, ya Quiero volver Mientras voy a ir Vale, creo que le he escuchado, eh ¿Detrás de mí? ¿O ha sido un tío? ¿Te ha disparado? ¿O ha disparado? Entra, entra, entra Va Ya, ya Si estoy entrando Tengo kit, eh Tengo kit Dios, chaval Me he cargado ya ¿Le reanimas tú? Reanima, reanima Le animale tú Pero no me cierres la puerta Oye, oye No te muevas, cabrón Pero no me iba a reanimar, Mario Va A ver ¿Dónde estaba ese pavo? Oye, ¿las vendas curan más? ¿O me lo parece a mí? Normalmente estuvo doble O desde la derecha Ah, y ahora te pones ¿Dónde te puedes curar con las vendas? No, hasta dónde te puedes curar con lo que llevas Mola, la verdad Ah, coño ¿Ah, sí? Pero que yo creo que curan más las vendas, eh O no lo sé No lo sé Sí, no, ahora he curado más rápido Más rápido, eso, eso ¿Sí? Sí ¿Y el piquero dónde está? Que quiero matarlo ¿Hay alguien arriba? Ah, vale Bueno, no Voy a poner esto en out En ráfaga Bueno, vamos a por aquí Me ha disparado, no sé quién ha sido Sí No, yo he recargado No, no, no Me ha disparado bien seguro Sí, ha abierto el recto mental a yo, eh ¿Dónde está, eh? Me está disparando a mí, creo Sí, otra vez No sé quién es Tú, yo no escucho nada Sí, yo sí Espérate un momentito Eh, cubridme un momento Que voy a cambiar el sonido Eh Estoy por aquí Joder, vaya tirón esto Sí, sí, va Cuál tirón Pero va, ah, no Yo creo que va bastante bien este mapa, eh O sea, no va Claro, ni nada O sea, el otro va peor, yo creo Pues espérate Para ponerme esta ráfaga Lo voy a poner normal Que hay aquí A ver si le veo ¿Dónde? No, no, no Que estoy echando esta ráfaga Para ver si le veo Pero es que le veo Tú, vamos a avanzar un poco, entonces Estamos en el círculo, eh Sí, es decir, estamos en el límite Sí, pero para ver, no sé Más guapa Viene alguien por ahí Bueno, si es que estáis en la dirección Contra de ella, tío A ver, yo me he alejado mucho Porque estoy buscando dónde está Por aquí A ver En esta casa he estado Dónde estoy yo, ahora Voy, voy Sí, en la que estoy yo también Porque está todo looteado Tú, me rentan más Que haya Soy yo el que ha abierto una puerta En el que haya puertas dobles ahora Es una polla, tío ¿Que no se pueden romper o qué? No, no, no Que haya puertas dobles Creo que es la única casa O está en el avión, tío No está en el avión Esto está looteado también todo, tío Ha pasado por aquí el tío, eh Sí, sí A ver, igual se ha dejado esta casita sin abrir Vale, aquí hay una de 16 Ah, vale Puertas dobles Ya lo acabo de mostrar ¿Y hay una qué? M16 Tío, aquí es uno de esta Está quedado esta casita Ya, me he cifrado Tío, tío, es que no le veo A pedales ahora Este Ya, me lo he puesto Vale A ver, ¿dónde está? A ver, a ver, a ver Es que estamos aquí todos juntos Pero hay alguien arriba Yo estoy arriba del avión Y eso está abierto El fuego este te quemará, supongo, ¿no? Supongo No, si es fuego de... Que estaba ahí ya, no Fuego de cartón-piedra, ¿no? A ver, eso te voy a decir yo, no es... Bueno, igual sí que es atrecho Esta puerta también está abierta Esto me está dando mal rollo, ¿eh? Es que más soy siempre yo el que se muere Bueno, porque si antes eran un montón Esta está looteada, ¿eh? Esta casa la lootea yo Creo que aquí hay un kit médico Sí, justo Guau ¿Qué? Una mira por ocho, chavales Para mí Joder, casi te reviento, tío Como está naranja, loco, no se ve bien Ah, vale, ya veo lo de las puertas Sí, sí, pero es que están... O sea, tú me sales en naranja, tío ¿Y? ¿Y es que? A mí también Pues que no le veo bien con el fondo Que es naranja también Uy, qué excusa más mala para matarme, ¿eh? No, no te he disparado Nada, que te he visto muy goloso Y que iba a caer ahí una bala Lo que tengo es un calor, tío Me voy a poner el ventilador Pues el tío no sé dónde estará, ¿eh? Yo creo que no se estará ¿Qué cosa que se ha pirado, tío? ¿Alguien tiene balas del 9? Aquí tienes balas del 5 Yo necesito balas del 9 ¿Dónde hay balas del 5? O sea, ¿era una oferta o era una demanda? Lo de las balas del 9 Era una demanda Ah, vale Bueno, pues viendo que por aquí parece que ya no hay nadie ¿A dónde vamos, tío? No sé, yo quiero coger un coche nuevo de esos Vamos a... A las minas generales, tío No sé, yo iría... Venga, sí, vale Es mi punto, el amarillo A ver... Sí, me gusta la nueva actualización, ¿eh? Mira, mi nuevo la mazo también A ver si la ponen ya... ¿La ambientación, dices? No sé... Sí, la... Todo, o sea, han cambiado todo Es otro juego, prácticamente Ay, la... La... A mí la interfaz me gusta mucho Sí, eh... Vamos a salirnos de la zona roja Vamos a salir de la zona roja, chau Porque no suele matarte, pero cuando te mata... Te crees... Ya, joder, muchos en plan... Tío, no mata nunca No me ha matado... Se nos ha hecho un bonito destrozo, ¿eh? ¿Cuántos habéis matado cada uno? Yo he matado solo uno, ¿eh? Yo he matado dos Bueno, a ver, nos hemos cargado un team Claro ¿Y el tonto ese de que estaba? Igual era... Team de... Yo qué sé, dos y otro de tres No puede ser Una mira por ocho, ¿eh? Las bombas como suenan ahora, ¿eh? ¿Quieres la mira por ocho en tu M16, Saito? Sí, se mirarás, la verdad Toma, te la dejo aquí... Tengo que una mira por ocho por aquí, por el suelo ¿Te la ha dejado ahí? ¿Eh? Vale, vale... Buah, es que ahora voy a ver el futuro... ¡Ah, que no me puedo ponerla! ¿Eh? Ah, coño, las bombas... Wow, las he cambiado hasta el sonido... Vaya rayada... Vaya rayada... Ya, eh... Eh, coche, 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 coche... Dame, dame, dame... Esa que hay un pavo Le he dado, le he dado En toda la mocha, tío Siempre me tiran, vamos Me han reventado Vale, Alfon también, joder Sí, están los dos en el coche Vale, viene uno Viene una a rusiarme Vienen por aquí, ¿eh? Por ahí, por ahí, por ahí Buena, el otro está un poco más atrás Uf, yo me voy a morir en cero coma Ya, yo igual Bueno, ah, está bien Mucha va a la que ese, tío, ¿eh?